Voy a cantar un corrido, permiso pido señores De un hombre trabajador y de un amigo sincero Su nombre fue Valeriano, Martín es su apelativo Su nombre fue Valeriano, Martín es su apelativo Poco a poco fue creciendo y trabajando en el campo Cuidando de su ganado, el hombre se la pasaba Con su veintidós trabado y su escuadra bien fajada Con su veintidós trabado y su escuadra bien fajada El muy contento en su rancho, llamado El Cabalí Donde vivía con su esposa y con sus hijos felices Sus hijos agradecidos se fueron a la ciudad Para salir adelante y a sus padres ayudar Santa Catarina se llama donde Valeriano nació Saludamos a mi cuñado Nacho Patricio Franco Un día 13 de enero, el 19 corría A la una de la mañana, el regresaba de un baile Pero al llegar a su casa, ahí la vida le quitaban Pero al llegar a su casa, ahí la vida le quitaban No se sabe los motivos, pero a traición lo mataron Te fuiste padre querido, te llevo en el corazón Tus hijos nunca te olvidan, te recuerdan con dolor Tus hijos nunca te olvidan, te recuerdan con dolor Santa Catarina se llama donde Valeriano nació Del estado de Oaxaca, ahí quiero bendiga a Dios Del estado de Oaxaca, ahí sus recuerdos llegó